La Cámara 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 ¡Gracias! 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 a partir de estos momentos, ya casi dando su inicio al recorrido La Carrofa, a prepararse con todas las comunidades de Isaceto y yo de un saco que es posible para estar con los ministros. Me da una sensación, el señor alcalde le brinda un saludo muy especial, así que ha sido un gusto compartir este rato con ustedes. La Carrofa, a la Carrofa, a la Carrofa, a la Carrofa. La Carrofa, a la Carrofa A la Carrofa, a la Carrofa, a la Carrofa. ¡Ahí está! ¡A la Carrofa! 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 ¡A la Carrofa!